No con mucha... Bueno, vamos a pedir que siga con nosotros, pero en Crónica Política todavía hay algún pequeño asunto que querríamos abordar y del que queremos subir suprimitación, el día Zayuso, por cierto. Lucía Fígar, ustedes saben que su nombre había llegado a sonar incluso como posible cabeza de lista del PP a Madrid. Bueno, pues al parecer el desgaste de la labor de gobierno ha acabado con sus energías y Lucía Fígar abandonará todo cargo público al término de la legislatura, pero sin dejar la militancia de Génova. Desde su departamento se achaca esta salida a motivos personales, aunque parece que las mareas verdes que ha sufrido como consejera de Educación de la Comunidad de Madrid han acabado por minar sus ganas de continuar ejerciendo la representación institucional. Es la noticia que hemos conocido hoy mismo. ¿Qué ha pasado con Lucía Fígar? Bueno, ya hace tiempo... Esta sí era una gran esperanza blanca del PP en Madrid, ¿no? A mí me parece, sin duda, uno de los mejores políticos que tenemos en el Partido Popular de Madrid, un animal político, desde muy joven además ha sido consejera en Madrid y ha capitaneado. Además, una de las consejerías más políticas y más importantes que es Educación, todos estos años y con los resultados más conflictiva y de la manera más valiente y más decidida. Yo creo que ha puesto la Educación en Madrid a la cabeza en España, en todo, en excelencia, en la aplicación del programa de bilingüismo, en la apertura de nuevos centros, en los resultados PISA. Yo creo que mejor imposible. A mí me parece que ha sido y que es uno de los mejores políticos que hay dentro del Partido Popular de Madrid. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno lleva muchos años en gobierno y decide dar un paso al sector privado, parece que es porque tiene que rechazar cosas o porque le ha ido mal o porque huye de algo. Y no es eso, es todo lo contrario. Precisamente, un buen gestor que ha hecho un buen trabajo y tiene luego nuevas oportunidades en el sector privado, ¿por qué no? Pero es una cena porque se van los mejores, ¿no? No, bueno, se van los mejores y entran otros muy buenos también. Esto es lo bueno de ser un gran partido. Ella, desde luego, para mí ha sido uno de los mejores políticos que tenemos en Madrid, además de portavoz del PP de Madrid. ¿Confirmas entonces que lo que hace es marcharse a la empresa privada? A mí no es lo que creo, yo es lo que creo porque Lucía no es una persona de esa casa y es una persona combativa, muy trabajadora, muy buena además y además es reconocido por mucha gente. Entonces, no sé exactamente lo que va a hacer, pero desde luego va a ser para dar un salto a algo y estoy convencida, haga lo que haga, que le va a ir muy bien. Si fuera solo para irse de la política, con esperar a las elecciones, tiene suficiente. Es un momento muy bueno además para dar un salto a... Porque el PP en Madrid tiene complicado seguir. O sea, puede perder la selección. Desde luego, del gobierno de Ignacio González y del gobierno de Esplanza Aguirre a mí me ha parecido tranquilamente, si no la mejor de los mejores. No le conozco una tacha a este político. Yo creo que ha hecho todo abiertamente y decididamente. ¿Qué ha hecho? No, no, no hablo del fondo. Yo no estoy de acuerdo con la cosa del bilingüismo como lo han colocado, pero da igual, no era eso. Lo que sí que se ha percibido, y era con lo que hace muchos años, es que en los últimos tres años prácticamente no se la ha visto sonreír jamás. Es decir, no lo digo como frivolidad, lo digo como un evidente síntoma de que le ha machacado la gestión de una forma extrema. Yo creo que no, Lucía es una persona que es muy... Esparza, ser consejero de educación en la comunidad es ganas de que te amare la vida porque hagas lo que hagas, vas a tener mareas blancas en la puerta. Me acuerdo cuando el consejero Güemes se fue al IE, se fue a la privada, lo mismo, va, eso es que seguro que le han machacado las pancartas... A Juanjo Güemes le pasó lo mismo, consejero de Sanidad, le montaban mareas blancas cada vez que salía. Y parece que cuando él después ya se fue al sector privado, eso es porque le había ido tan mal o estaba tan desgastado que se tenía que ir al sector privado. Y se fue a un puesto mucho mejor, con mucho más dinero, bueno, es que es gente muy joven, muy preparada. El PP de Madrid se ha tenido políticos como ellos, que desde los 30 años han sido grandes consejeros y después su vida laboral sigue más adelante. Por tanto, porque hay que esperar a que me den un puesto en una lista y espero al siguiente gobierno para ver qué puedo hacer, si tienen buenas oportunidades por el camino. A mí no me cabe ninguna duda que si el PP gobierna en la siguiente legislatura, desde luego Lucía Figaro hubiera tenido un puesto sí o sí, y además en el Ayuntamiento de Madrid, de la mano de Esplanza Aguirre, podría haber sido el 2, el 3, hubiera sido lo que hubiera querido. Por tanto, yo estoy convencida que ella lo que hace es, ya sabremos dónde va. Pero en el caso de Güemes pasó lo mismo, todo el mundo pensó que esto era porque estaba desgastado y está el hombre encantado y además desde el día siguiente, porque tenía una oportunidad mejor. Pero está encantado porque ha dejado la política. Es encantado porque también una persona con 35 años... ¿Hay alguna cosa en el Partido Popular o alguna persona que no sea perfecta? Yo, desde luego, yo soy muy crítico. Porque yo insisto, está muy bien lo del bilingüismo. Si quieres hablamos de cómo se hace el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que es bastante mejorable. Es bastante mejor que lo que hace cualquier Comunidad Autónoma, que es la única Comunidad Autónoma, la única Comunidad Autónoma en el país. Pero ya que se cae ese tema, a última hora plantearemos un día el tema del bilingüismo en diversas Comunidades Autónomas. No, pero antes de acabar, deja que te diga que es una... Yo soy muy crítica con el Partido Popular y lo sé siempre, Javier, tú lo sabes. Yo, bueno, acabo de criticar la gestión que se ha hecho con muchas cosas, no me hagas repetirlo, pero vamos, y cuando he tenido que hablar bien de otros partidos, lo he hecho. Y además lo he hecho aquí muchas veces, o sea, yo soy crítica a nadie. No necesito no ser. Pues no es momento de soluciones, es momento de pegar. Don Enrique Calvert, eurodiputado del PIDE, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esperamos... ...de esta ventana a la vida de la ciudadanía. ...contar con su visita más a menudo en El Gato. José Javier Esparza, muchas gracias, buenas noches. Siempre se hace corto esto. Fran Simón, hablaremos de bilingüismo y educación. Hablaremos, un placer. De lenguas y comunidades. Javier García Isaac, siempre un placer.